qué onda la gente cómo andan bienvenidos a mi canal puerta gaming yo soy chifa y hoy estamos con otro tutorial de bladwell donde vamos a ver a los orcos bien ya estamos acá vamos a ver un poco de los posicionales que tienen acá tenemos a nuestro big guy que es un troll movimiento 4 fuerza 5 un big guy común qué diferencia tiene con esto que tiene la habilidad de lanzar un compañero que ahora vamos a ver cómo se aplica siempre ambientó que ese es otra skill que es negativa así como realmente estúpido pero bueno viene con mighty blow regeneración y bueno loner por supuesto después tenemos a nuestras estrellas entre comillas que son los blitzers movimientos 6 fuerza 3 agilidad 3 armadura 9 vienen con blog y tienen acceso a habilidades comunes y fuerza valen 80 casi que tienen una buena relación precio jugador digamos la calidad del jugador por el precio que vale está bien después tenemos a los orcos negros que son nuestros nuestros muchachos grandotes nuestros bloggers stopper o la gente que se va a parar en el medio para para ayudarnos a abrirnos un poco de paso momento 4 fuerza 4 que es lo que nos importa agilidad 2 que la verdad nos interesa y lo mismo acceso a normales y a fuerza pero no vienen con una skill sin embargo son unos jugadores que vamos a necesitar totalmente nuestro juego después tenemos a los a los trower como verán normales tienen menos armadura que hasta lo que respecto a los cercos que veníamos viendo y movimiento 5 o sea es un movimiento bastante bajo para lo que es un ball carrier lo bueno es que bueno viene con la habilidad de pase con cosa que es muy poco probable que usemos pero es una carta para jugarse en algún momento de desesperación y viene con sur hans que bueno al principio nos va a servir tener ese especie de error sin gastarlo después habilidades generales y de pase luego tenemos a nuestro goblin nuestro pequeño que bueno este skill es material adecuado o relist of que es para que nuestro troll lo lance viene con la idea de dodge y escurridizo que es que las zonas de tackle no le afectan digamos o sea puede haber 4 o 5 zonas de tackle que el chabón siempre va a necesitar hacer una tirada como si tuviera agilidad 3 no tiene penalizadores digamos armadura 7 fuerza 2 lo que hace que a este chico cada vez que le peguen van a tener 2 dados y armadura 7 o sea este muchachito siempre va a ser carne de cañón y bueno después tenemos nuestra línea momento 5 y después todo en la media fuerza 3 agilidad 3 armadura 9 como el rostro de los cercos y tiene solamente acceso a habilidades general que pasa con estas líneas valen 50k nada más entonces en lo que hay respecto es uno de los mejores líneas que podes tener porque se puede adaptar tranquilamente a cualquier acción que quieras realizar aunque bueno no no va a ser el mejor en esa en esa acción pero bueno están ahí y vale 50k la verdad que por la diferencia de plata digamos es un buen línea bien ahora como arrancamos entonces es un equipo nuevo como sería el ruster para los que juegan orcos hay varias como varias discusiones al tener en cuenta hay gente que juega sin troll hay gente que juega sin goblin sin goblin hay gente que juegan sin trower y gente obvio que juega sin goblin o sea una de las de las más comunes que puedes llegar a tener es comprarte los cuatro blitzers los cuatro orcos negros un trower y dos líneas esta línea así nos da para comprar dos reroll y un apo y así saldríamos saldríamos sin el sin el troll pero bueno acá tenemos ya algo bastante efectivo que tenemos los cuatro orcos negros los cuatro blitzers y nuestro muchacho para como empezar a agarrar la pelota otra de las maneras con la que se podría arrancar no es de las que más me gusta la verdad sería arrancar con la mayoría de los jugadores como vemos tenemos los cuatro blitzers los cuatro orcos negros dos líneas un goblin y un troll el tema de esto es que solamente vamos a arrancar con un reroll lo que no sería muy recomendable la verdad no es una que a mí me guste y a mí el goblin tampoco es que me llama mucho la atención para jugarla también podríamos sacar un orco negro y meter el reroll y que nosotre pero el tema con los orcos negros es que cuesta mucho levearlos digamos tenemos que a ver touchdown con este muchacho es jodido que agarremos la pelota teniendo agilidad 2 y cagamos un touchdown moviéndonos cuatro por lo que exclusivamente estos muchachos van a levelear a causa de las cas que inflijan y de los mvp si capaz que algún touchdown marcado porque justo le quedó y justo le dieron los pasos pero cuesta mucho osea tiene que subirlo para atraer block y como empezar a estar más seguro con las piñas entonces esos reroll los vamos a necesitar otro ruster para arrancar que es uno también de los más equilibrados es salir con los cuatro blitzer los cuatro ecos negros dos líneas y el trower podemos salir con los tres reroll y sin apo esto los primeros dos partidos te lo podes bancar sin apotecario digamos más que nada porque si vas a jugar una liga en los primeros partidos es complicado capaz que te rompan a b9 de gravedad y si pasa bueno no son jugadores muy caros como ven 80 a cada 50 a las líneas no son jugadores muy caros y teniendo suerte y sacando un 4 al final del partido con los 10 pesos con los 10k que nos sobrarían del oro llegas a comprar de la po al segundo partido supongamos esta es una de las mejores opciones también este trower a ver si no querés jugar con trower estamos la misma venís te compras un línea salís con los 11 y ya te quedan 30k de oro en el banco sacando un 2 el partido que viene ya arrancas con apo y estás ahí mucho más equilibrado esto muchas veces depende de los gustos de cada uno o con que jugarlo el troll por su tiempo bueno es un fuerza single pero tiene really stupid es como que siempre tiene que tener uno atrás que le diga lo que tiene que hacer pero va en gustos lo mismo con el trower ahora vamos a analizar jugador por jugador y vamos a ver que es lo que queremos decir bien vamos a empezar con el troll que pasa el troll cuando sube nivel y saque dados comunes lo primero que le vamos a poner es guard es lo único que necesita como para ser útil y quedar separado no tiene mayor utilidad que esto por eso es que es es nada más que tener un fuerza 5 que esté ahí medio frenando pero tampoco es de confiar mucho otra habilidad que podríamos ponerle sería stanfield como segunda habilidad después más que esto a ver si tenés si ya estamos con el con el troll nivel 3 si lo subís un level más es que estás jugando este jugador ya tiene muchos partidos encima o hay algo raro para que un troll le ve tanto si jugás con goblin lo que podés ponerle es brazo fuerte para asegurar el lanzamiento del goblin y que más o menos sea más fácil predictacle no le vamos a poner porque como movimiento 4 no va a ir a muchos lados jugador no vamos a iniciar con él es raro y obviamente no bloqueo múltiple tampoco demasiado le cuesta hacer algo como para añadirle que también se tenga que levantar y grab podría ser una buena opción digamos en caso de que no se te suba un level más o no quieras ponerle stanfield en cuanto a dobles lo que vamos a ponerle si o si es block otra habilidad de agilidad no vamos a necesitar nada a no ser que volvamos a sacar dobles si queramos ponerle dodge o para que sea más difícil pegarle y en pase está en cada uno si quiere ponerle este que es acurate para darle uno si intenta esto le haría uno aparte del storm arm para que sea mejor o tenga más probabilidad de ser el tema de regular los goblins pero siendo sincero ustedes gastarían un doble para ponerle acurate para darle para darle más ventaja cuando quede estirar el goblins en una jugada muy específica la verdad no vale la pena en característica en característica obviamente lo único que va a valer la pena es darle fuerza agilidad no sirve movimiento de 4 o 5 no nos sirve este muchacho este tiene que estar clavado ahí dando apoyo y bueno hacer un fuerza 5 fuerza 6 y que quede ahí que no lo bajen para que nos siga dando apoyo y más o menos trabar es por esto que muchos el troll no les gusta porque es para tenerlo ahí parado y fíjense que bueno acá ya lo tenemos nivel 4 igual de 180k y esto equivale sacándole este dobles 150k valdría y estás dando un mago por un muchacho que vas a tener parado ahí tal vez para empezar a alguno le guste por el tema de que tiene mighty blow fuerza 5 pero están cada uno de los gustos eso están ustedes bien y ahora tenemos nuestros blitzers nuestros muchachos que van a hacer la mayoría del trabajo blitz eando recuperando pelotas y y todo esto ya que tienen son los jugadores que más movimiento tienen dentro de los orcos ya vienen con block y tienen eh habilitan eh skills normales y de fuerza que vamos a subirle eh esto es como en todos los equipos piña necesitamos un blitzer que sea el blitzer asesino digamos y después vamos viendo como como van evolucionando cada uno como necesitamos si o si un asesino el primer skill si o si va a tener que ser mighty blow luego mighty blow que ponemos tackle para poder fajar a todos los jugadores que tengan eh dodge y una vez que estamos acá eh una buena eh lo que sería digamos sería piling on entonces con este muchacho nos ayudamos de ir pegarlo a lo que tenga adelante tirarlo al piso y tratar de hacer bosta todo lo que se pueda otra habilidad que podríamos ponerle todo hablando de de simples digamos sin necesidad de de dobles pro podría ser una buena opción en caso de que no sea piña usar como este roll roll de pro y pegarlo a lo que tenga adelante y en cuanto fuerza podríamos optar por el grab pero si no eh guard como ya cuarta skill no no sería no sería una mala elección como para tener un bloque más y ir defendiendo en cuanto dobles acá tenemos dos opciones dodge para ser el blogger como cualquiera de de los otros bad blitzer o ponerle jump up para aprovechar que este tiene piling on entonces nosotros podemos ir un turno pegar hacer el piling on y el turno que viene no nos gastamos la acción de blitz y desde el piso hacemos la tirada de ají para el jump up pegamos y volvemos a piling on a él eso está en cada uno como como está armando dodge no es mala es capaz que un poco más defensiva o para evitar que este pie caiga al piso o la otra directamente que ya es más ofensiva para seguir pegando desde el piso entonces así eh tendríamos nuestro blitzer asesino bien ahora que tenemos nuestro blitzer asesino ok ok llevamos uno en camino los demás eh los demás blitzer se van a armar más o menos igual si ya tenemos uno con mighty blow y bueno seguramente el próximo tendría que tener guard como para eh seguir eh armando nuestro bloque de defensa a ver acuerdémonos que los orcos estos se mueven poco tienen poco movimiento si vemos tienen 4 5 de movimiento 6 los blitzer entonces esto tiene que jugar muy en bloque entonces vamos a editar guard y acá lo que quieran seguir poniendo varía mucho de las necesidades o o si están jugando una liga eh o ccl van viendo que es lo que necesitan si están jugando una liga y ven que hay muchos equipos ágiles tener otro tackle más es bastante bueno la verdad es necesario y si ya lo tenemos así otra buena skill podría ser eh agregarle street por el futuro y tratar de usarlo como zacker y tener ahí nuestro build set zacker ahí aseguramos que vamos a pegarle y sacarle la pelota si lo vamos a hacer zacker y ya vamos por el tackle el street ball otra cosa que tenemos que agregarle que es un skill de fuerza es juggernaut lo que nos hace el juggernaut es que cuando blitzamos con este jugador las tiradas de bot down la consideremos como si fuera flecha entonces la flecha con el street ball vamos a sacarle la pelota generalmente a lo que le peguemos eh no es mala armarte eh un blitzer zacker siempre y cuando vayas viendo eh que habilidades ponerle no le vamos a poder street ball de segunda skill ni tampoco juggernaut porque estas dos funcionan juntas pero ya teniéndolo con estas eh skills así ya es un blitzer totalmente funcional que podemos ir y blitzear que vamos apoyando y este bien eh los demás blitzer también podemos optar puedo tener otro más con mighty blow pero generalmente eh vamos a necesitar que eh tengan eh los guard por lo menos eh vamos viendo como evolucionando como les digo muchas de las cosas las van a ir armando a medida de lo que ustedes necesiten eh para su equipo pero son a ver es una raza muy que tiene muy definido a lo que juega que es acercarse pegar hacer un hueco pasar y pegar eh por eso que tienes que jugar muy en bloque eh en cuanto a dobles eh supongamos que tenemos nuestro blitzer ya con guard y sacamos doble acá sin dudarlo si vamos por el dodge la verdad no vamos a usar catch no vamos a usar leap tampoco tampoco este ya hablamos que es en el caso de tener un blitzer asesino sidestep la verdad no nos interesa no nos interesa ninguno de esto en pase tampoco nos interesa ninguno entonces con agilidad en dobles vamos a sacar el dodge y acá tenemos un perfecto apoyo lo que nos quedaría en un futuro a este jugador es ponerle stand firm y listo no te lo sacas de encima es difícil pegarle va a ser un blogger va a va a usar el stand firm para seguirse quedando ahí y lo único que le faltaría como para eh trabar mucho al rival sería tener tackle y listo tenemos un perfecto blitzer que es de apoyo y la verdad va a ser un dolor de huevo si lo tenemos al lado de la pelota si lo tenemos en posicionado en una buena def posición para que trancar mucho un blogger con stand firm y que tenga tackle eh molesta mucho molesta mucho y la verdad que es un excelente wheel esta bien y ahora seguimos con los orcos negros los orcos negros que hacemos con los orcos negros están pelados los orcos negros lo único que necesitan es block en primera skill como para ya eh reducir menos los las posibilidades de un turn over y después generalmente lo que se le pone es guard para que estén dando el apoyo y stand firm ya con esto tener un fuerza 4 parado ahí que no se te mueva y y que de el apoyo del guard es suficiente para lo que tiene que hacer este muchacho te damos en cuenta que para que tenga estas 3 skills eh hay que subir 3 niveles son un montón de spp para un orco negro en base con block y guard ya estamos bien si sacamos dobles lo único que nos va a interesar es el dodge eh la verdad que no no hay otra buena opción en dobles y si subimos características fuerza obviamente nos interesa agilidad la verdad gastarnos un level para que tenga g3 que es una agilidad totalmente estándar no nos vale la pena movimiento la verdad que no no me interesa armadura obviamente no así que fuerza es lo que más nos interesaría y después tenemos los linea los linea recontra standard la única que necesitan es block y ya no se alcanza totalmente para su función que se trae en la linea o apoyar marcar otra skill que podemos darle tacle a ver estamos las lineas solo tienen acceso general así que otra buena skill podría ser tackle como para tener una opción más si bien se mueven 5 y es difícil que vayamos y pegamos con este es es una opción más a tener un tackle después no tenemos mucho más que crearle capaz que si te sobra pibes o poderle dirty player pero es raro también que pises con orcos generalmente sos duro y vas a ganar por desgaste digamos y fend no sería otra mala otra mala skill corte que nos peguen y que no puedan acompañarlos y así trabar un poco como mantener al rival ahí sin posibilidad de moverse mucho no sería una mala kick la verdad que tampoco a no ser que tengas líneas de sobra y que ya le hayas puesto otras cosas porque los línea como su nombre lo dice van a estar en la línea para que las peguen en cuanto a dobles lo primero que tendríamos que sacar es guard es guard y listo es todo lo que necesita ponerle doge a un línea la verdad que no sé si vale la pena porque que vamos a dogear o o capaz que sí pero bueno o sea para eso tenemos los blitzers y es capaz de tener mayor contundencia para seguir jugando en bloque y por eso es que el guard sirve sirve todavía más fuerza no sirve obviamente agilidad no es mala no es mala a ver tengo en cuenta que así se mueve se mueve lo mismo que se mueve el trower está bien no tiene sur pero bueno tenemos el a4 movimiento podría podría verse la verdad yo no le pondría pero bueno para mí no vale la pena pero bueno cuando armen su equipo ya verán que que le funciona y como lo van armando después tenemos el trower este que sabemos si no sabemos si poner al equipo si no poner al equipo el trower tiene pocas skills que le sean útil digamos block para que le saquen la pelota y luego devolución de saque o kick on return para que es esta skill esta skill es cuando nos patean la pelota nosotros vamos a recibir antes que la pelota caiga al piso nosotros nos podemos mover tres casilleros esto da la ventaja de que con el poco movimiento que tengamos tratemos de quedar bien posicionados ante una pelota larga o capaz que se fue muy adelante y ya empezar el turno y movernos hacia la pelota agarrarla posicionarnos mas que esto la verdad que no no podemos pedirle a este muchacho eh digamos otra skill mas que fen ponele para que no nos persigan no no la veo muy bien lo mismo que el pase podemos ponerle líder copan en un roll pero tampoco nos interesa tanto a curate no nos interesa demasiado a no ser capaz que tenemos un blitzer agilidad 4 y querramos intentar un pase pero mas que esto no entonces acá tenemos por eso la controversia o la discusión es de jugar con trower o sin trower porque va mucho en cada gusto de uno y después y por último tenemos al goblin que bueno solo tiene agilidad así que lo que le vas a poner es size te pague no surfe si jugas con trower osea si jugas con troll lo que vas a hacer es ponerle sprint y surfe para que cuando lo tires pueda llegar mas o menos cómodo y hacer un touchdown pero mas que eso no lo mismo que en características fuerza no se si nos interesa fuerza un goblin fuerza 3 podría ir que se yo mas complicado que le tiren dos dados pero no se en el dobles también podrías ponerle block y que sea mas dificil pero yo tengo una regla general que es sacaste fuerza son muy pocos los jugadores que no tenias que ponerle fuerza cuando cuando sacan digamos agilidad obviamente no sirve movimiento no sirve armadura la verdad que no no y los goblin se van a morir sea de una piña o sea porque se rompieron la nuca cuando cayeron al piso o porque nuestro amigo troll se los morfo acuerdense que los troll tienen esta skill que siempre aviento que es antes de tirar el goblin hay que hacer una tirada de un D6 si la fallas y sacas un 1 vas a ver la animación de que el troll agarra el goblin y se lo come así que son muchos factores para que fallen en una lanzada de goblin si bien si bien te pueden salvar en algún momento es una jugada muy arriesgada o por lo menos yo no la tendría en cuenta y jugaría a pegar con los otros muchachos grandotes y hacer lo que tienen ellos ahora vamos a ver un poco los star player acá tenemos a baraj movimientos 6 fuerza 4 agi 3 que tiene block mighty blow jump up y tricky school 290k la verdad que no sería una mala opción digamos es bastante decente sobre todo fuerza 4 el jump up y el block mighty blow podría ser una buena opción moh obviamente uno de los mejores star player reaper o el destripador que la verdad la verdad es un excelente star player fíjense que tiene fuerza 6 fuerza 6 mighty blow y y regeneración o sea por 270k es una muy buena opción este muchacho con un solo apoyo más ya pega 3 dados generalmente y tenerlo la verdad que es barato totalmente sería una de las prioridades teniendo esta plata el tenemos un bombardero ya sabemos cómo funcionan si no saben cómo funcionan acá le dejo la tarjeta de la guía de goblins que va prácticamente lo mismo fuerza 2 cosa se que guapo sabemos que se va en algún momento del partido se va tiene dodge eh pero bueno tiene acurate para tirar la bombita como más le guste este es el del pogo es un mismo que comparten con los goblin la motosierra que bueno esto lo bueno que tiene tiene fuerza 3 no tiene fuerza 2 como algunas motosierras pero tampoco tiene block como tienen algunas otras y por eso el precio de 100k motosierra frente a un equipo de AB9 no sería mala sobre todo por 100k y si no tenemos tenemos más tenemos la opción de ripper super y ya con eso estaríamos bien bien la verdad que los orcos es un equipo que puede jugar tranquilamente a las piñas que te lleva de 9 que va a tener va a ser difícil que te rompa la armadura tienes mucho acceso fuerza como para ir pegando las piñas y avanzando poco a poco tenemos poco movimiento lo que nos va a costar capaz un poco la movilidad o defendernos de equipos muy móviles pero no deja de ser una raza bastante decente y la favorita de muchos así que hasta acá llegamos con la guía de hoy muchas gracias por ver el video no se olviden de suscribirse y de comentar si ustedes tienen algún ruster capaz que no vimos o alguna duda de cómo armar un blitz o un arco negro o sobre qué raza que hay en el próximo tutorial cualquier cosa déjenlo abajo en la casa de comentarios hasta la próxima nos vemos chau 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 Gracias.